Ya estamos con la pantalla, se pone la del OBS, no entiendo muy bien por qué Bueno, este es el vídeo, ¿vale? Sale el Eddie Hall, que si no sabéis quién es Este hombre fue la primera persona en el mundo mundial y posiblemente del universo En levantar 500 kilos de peso muerto, casi la palma, casi se va con Maradona y Pelé a jugar un partido de la Kings League Pero, por suerte, aguantó y bueno, después de haber hecho los levantamientos de tan bestia Pues empezó a bajar un poco de peso y ahora aquí pone que starting my bodybuilding journey Y sale haciendo la pose de Cid A ver, así a priori, tengo que deciros que obviamente el tío está muy fuerte, está gigante, está genial Está fuerte, de cojones, tiene un cuerpo bonito No, a lo mejor es coña, a lo mejor no es coña Vamos a verlo y a ver qué es lo que está haciendo Porque el vídeo es larguete, larguete Ojito, ¿eh? Amor paternal Mira, este abrazo Con la cara de bulldog enfadado Esto te lo hace, el niño o está hecho de hierro o esto te puede matar Esto Esto es perco un terremoto a escala 6 Le petó Le fallé puñeta Es verdad, es verdad, tengo que poner subtítulo que aquí la gente y luego, ay, no entiendo nada No entiendo nada, lo voy a poner en, traducido automáticamente en catalán Lo voy a poner en catalán ¿Dónde está, catalán? Benvingut al canal Nah, hombre, esto no lo aguanto ni yo Vamos a ponerlo en español ya No me gustaría ser su hijo y ser un travieso Porque con estas manos yo creo que te bautiza de nuevo y no mora Están en la zona del zumba El niño tiene ganas de levantar pesas Hostia, muda, ¿eh? Esa foto impacta, ¿eh? El barrigón Nosotros porque estamos metidos dentro del gimnasio Y pues mira, sabemos apreciar los músculos Pero tú esta foto se la pones, por ejemplo Ese tío, a mis padres O sea, a mis abuelos Ven esto Y se piensan que este jambón ha tocado una pesa en su puta vida Dían, ah, no tiene abdominales Está gordo Está gordo Está gordo, no está fuerte No tiene abdominales Cristiano levanta más que tú Y levanta estadio Messi Y todo el rollo Claro, pero si sabemos Dices, hostia puta, los brazos Hostia, el trapecio, el hombro Hostia puta, el pectoral Que sí, que sí, que está tapado Y eso no te lo discuto Y que obviamente Pues obviamente está pasado Está pasado Pero fuerte es un rato Quiere competir Eh, eh, rollo En los últimos tres meses del año Del año que viene Subir esa tarima, ¿eh? Para verse cómo está Porque está un poco pasarete Quiere verse cómo está Joder, ¿eh? Hostia, ¿eh? Es que esto es gigante, tío Es gigante ¿Cuánto pesa ahora? Porque, tío, es enorme Es que mira qué cuello, tío Es que vaya cuello Es que ni con las dos manos Los rodeo Es inmortal Es inmortal Joder A ver, que sí Que me vayas a decir Oh, es que tiene la barriga Muy grande No sé qué Si me preguntáis No sé por qué la tiene tan grande Eh, gente que la tiene más pequeña Y gente que la tiene más grande La tiene enorme Eh, genética a lo mejor O que ha estado mucho tiempo Intentando ahí Hacerla crecer Pero sí, sí, sí La tiene gigante Así, tal cual Enorme Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Madre mía, eh Tiendo los prohibidos A ver Obviamente no tiene ni puta idea de posar Tiene un pedazo gemelo Que no se lo puedo agarrar ni con una mano No se lo puedo agarrar ni con una mano Pero, joder Las piernas no me gustan, tío A mí No me gustan Y te diría, te diría, te diría Que lo mejor que tienen los gemelos Tal vez el brazo-hombro, tío El toral está grande Pero, no sé No sé, no me cuadra Está muy pasado Es que tiene unos gemelos, tío Os lo he dicho, eh Que yo eso le se ve Va classic, ¿no? Creo que quiere salir en men's Ha dicho, eh Si mi inglés Mi inglés de Harvard no me falla Ha dicho Que quiere salir en men's Con el pantalón más bajo que Aiga A ver, tampoco Le vamos a meter a la caña al niño Ya con hacer bien la técnica ¿Qué la hace? Por cierto, mejor Que muchos divorciados Que se acaban de apuntar al gimnasio Tela ¿Cómo pones a tu hijo de 6 años, Jacky? A ver Un poco raro Si es Si es un poco raro poner a tu hijo Pero es que El niño la mamá O sea, el niño ha visto al puto padre Todos los días de la semana Yendo al gimnasio Pues al niño, obviamente Que le dan ganas De por lo menos probarlo Ya solo por imitación No creo que ni que él le haya dicho nada El niño la ha puesto ahí Y dice Venga, va Quiero hacer como mi padre Ojo, parece Iker Casillas Parando un penalti El niño todavía va a levantar más Que alguno de aquí ¿Vosotros creéis que el niño Hará rollo Volumen o definición O cosas así? Hombre, espero que no Pero capaz es Si es que claro Si eres el hijo de Dijol La genética Tienes que aprovecharla Al menos la de la fuerza Tiene mucha fuerza Alpha Designs Esto nunca se ve Para qué es Tema rodilla Pero Joder Buf Esta máquina Bomba, eh Esta máquina de aquí De empujar al pectoral Tío No sé qué pasa Cada vídeo que vemos De gente inglesa O que vive fuera de España Siempre van a unos pedazos gimnasios Que es que no son Ni medio normales Aquí en España No vamos a ver un gimnasio Si es bueno Vamos Habrá uno o dos Pero estará en Castilla y León Castilla y La Mancha O vete a saber tú dónde En Barcelona No voy a ver a ver Si nunca uno Ni de coña A ver, calentamiento Ojo el niño Ya con 40 kilardos Es palmenisco Ah, perdón Perdón Futbolismo Yo de eso No conozco Joder El niño Jaibar a tope Muy bien El niño Muy bien Muy bien Si el niño Se da Empieza a entrenar Cuando tenga Cuidado Cuidado No cabe No cabe, tío No le dan los brazos Para ponerse bien Ya ves, eh Calentando aquí Con la cara Uy, 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 uy Uy, rateando ya la técnica Rating, rating, rating Rateando Pero bueno, ya he dicho que con el niño no lo vamos a meter Y que joder, ya tiene mucho mérito que esté ahí Y es Pedazo de gimnasio Tiene un montón de zona de barras Yo no sé a qué hora habrán ido Pero los racks libres El gimnasio vacío Llegas a España Y un gimnasio cualquiera Que es así Medio chusta Petado Hasta los dientes Yo es que esto no lo voy a entender nunca Yo creo que en Estados Unidos En Inglaterra Y en todos los lados Estos Hay más gimnasios buenos Que gente que quiere entrenar Porque yo no entiendo Cómo están Tan vacíos No lo entiendo Míralo, eh Y se la pela Y es que se la pela, tío Sin rodillera Sin cinturón Que puede más, eh Pero estará volviendo de Vamos Que ahora ya está Haciendo rutina Que ahora está tocándose un poco Lo que van a ser los huevales Que deben ser bien gordos Y ahora ya Pues bueno, entrenando bien Puta madre ¿Has visto lo de su hijo? ¿El qué? Ojito Llevarte toalla Para secarte el sudor De esa manera, eh Llevo yo Llevarme toalla al gimnasio Me harían metido Seis multas Building blocks Qué bonito, eh Dolling blocks Mira aquí Una random Haciendo ejercicios raros Muy vacío el gym Muy bien El niño Tiene una muy buena técnica, eh Para ser la edad que tiene Y con 40 kilos Hombre, el niño no creo que le ayude A la máquina Que te entubamos Va a flying en verdad Le costará porque está desadaptado Pero la cara de Hulk Que se le ha quedado Pero va bien Se ha tirado un pedo, tío Ojo, ojo, eh Fart Fart Hostia puta, eh Alguna vez nos ha pasado a todos Alguna vez nos ha pasado a todos Que tire la piedra La primera piedra Quien esté libre de pecado El diablo, el niño, eh Hostia, a ver Va muy bien No cabe, no cabe En la puta máquina este hombre No cabe O sea, le se ha hecho pequeña ya Tal cual Tal cual O sea, fijaos en el banco Y en su cuerpo Y yo me voy para Así, es mi ídolo Y sí Pero todavía se va por tabaco Y no ha vuelto Y no ha vuelto Exclusiva Con los pies cerrados No puede por la panza A ver ya No me lo recuerde Fufi Te lo recuerdo, te lo recuerdo Buah, esta la odio, tío Pero que bien va Buah, este hombre debe tener una fuerza Que no es ni medio normal, eh Para este ejercicio Pero bueno Amstrings Y lo que hacen Vale, cuadríceps Sentadilla, prensa Femoral, cuadríceps Y estará con toda la máquina El niño le mete cabrón, eh Por lo menos le echa ganas El jodido, eh ¡Ojito, eh! Vamos Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo te chuta Bueno, ahora la jugará En el Al Naseir ese de Arabia Cristiano Ronaldo te chuta una falta Con esta potencia Te rompe la red Como en Oliver y Benji Chaval Bien, terminamos con los brazos De hecho, tienes que mostrar Tu pequeña Tienes que mostrar Tienes que mostrar Mis brazos No, no Tienes que mostrar ¿Qué pasa con eso? Eso, eso Eso es Eso es Espero que todo el resto Se traje Por los 10 años Así que Cuidado Vamos 20 repas 10 repas Pero por qué Hacen brazo Y el mismo día Bíceps Esta es una técnica nueva Creo que no lo han explicado De De la preparación Para acabar en Gandía Short O sea, si tú quieres acabar En Gandía con los nanos Tienes que hacer pierna Pero el día de pierna Es para empezar El día de brazo Entonces Lo de antes ha sido Un calentamiento Ahora empieza lo bueno Buah, el niño no le da La coordinación ya O le pesa mucho O no le da Esto es algo Que siempre tengo un ritual Así que El ritual que ha hecho De siempre Pero que nunca lo he enseñado Venga, va A ver qué tomas Creo que a Dijol Si no me equivoco Le patrocina MyProtein Que por cierto Desde el link Más cabrón del universo Podéis utilizar El código Más cabrón del universo Y tener el descuento Más cabrón del universo Punto Fufi Ya lo sabéis Cuántas series De esto Tampoco Pone en cuanto Pero joder, eh El niño Le está aguantando El ritmo Mirando para todos lados O sea Tiene la sensibilidad Del ratón muy alta Ahí Está como así Pero joder Le está siguiendo el ritmo Sí, 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 sí Bueno, sí Mucho texto con el niño A ver El entrenamiento De Jajax Con el niño Obviamente Tampoco va a ser relevante Del todo, ¿vale? No hay que tomarse en serio Está volviendo Se ve que ha estado fuera Y todo Pero joder El cuerpo Es que Mi opinión Es que obviamente Va a estar grande Lo que no sé Es si bonito Yo a priori Si tengo que mojarme No es un cuerpo Que me guste Y que creo que No va a quedar bien Y habrá que ver Qué tal el tema De la piel Porque este hombre Ha pesado mucho Mucho, mucho Y no creo que Vamos No le veo mucho futuro En el culturismo Va a estar grande Obviamente mejor Que alguien que se acaba De presentar Va a estar Pero a alto nivel Yo Sinceramente ¿Qué quieres que te diga? Yo no lo veo, ¿vale? Ah, Fufi No tiene ni puta idea Bueno, pues Por lo menos Hasta que no baje un poco El porcentaje de grasa No podemos opinar Pero es que está tan pasado Pero tanto Que es que es toda una incógnita Es toda una incógnita Y espero que le dé Un poco más de caña A las piernas O que baje más la barriga Para verlo todo bien Es que es raro, tío Yo no me No me la quiero jugar Yo no me la quiero jugar Pero es que es súper jodido Decirlo Si me preguntáis A priori diría que no Porque es lo más evidente Pero bueno ¿Quién sabe qué puedo hacer? Así que nadie dijo Por favor Vamos a dejar de comer Y vamos a bajar Que tú y yo Tenemos una cita En Gandía 2023 Per Therapy 2023